en este este martes, martes seis, no, cinco, perdón, cinco de octubre del dos mil veintiuno, pues ya estamos, se nos ve rapidísimo el tiempo con este, con este mes de octubre, van a ver, pero bueno, ya estamos en línea, señores y señores, en este especial de deporte, con nuestro querido Gabo, el Gergi, pero rápidamente déjeme saludar a mi compañero Charolastra, carnal, compadre, el señor Leo de Olarte, ¿Cómo estás, Leo? Oye, bien, contento de que ya es martes, coincidimos con el Gergi, el Gabo, acá, hace un mes no lo vimos, ahora sí tenemos el gusto de tenerlo acá, mi querido Gabriel, y pues la verdad, está padrísimo, a mí me da muchísimo gusto tenerte cada programa, bienvenido. No, mi querido Maro, Leo, muchísimas gracias, siempre es un gusto estar aquí en los sobrevivientes, este, la verdad que el honor, el gusto es mío, digo, el mes pasado, pues no se pudo, pero aquí estamos con todo, para iniciar octubre con el deporte, y con la platicadita, y el debate, y todo también para platicar con con quien nos esté viendo a través de Facebook. Padrísimo, padrísimo, señoras, señores, el Jedi del deporte, mira nada más, mi querido Gabo, ¿de qué es tu playera, mi hermano? Es del Milan. Ok. Que no le voy, no le voy, pero es de pijama. Yo le voy al rival, le voy al Inter, de hecho. Ok. Ok. Pero hoy me voy a vestir, bueno, nada es porque regresaron a la Champions, dije, órale, me voy a vestir hoy del Milan. ¿Qué dices? De pijama, porque es con la que me duermo y me volteo y... No, porque dije, hay que, hay que venir de gala, pues como de pijama en los sobrevivientes, caray. Muy bien, muy bien, me quiero, Gabo. Oye, este, sigues allá en Cancún, ¿estás viajando, hermano? ¿Qué haces en ese coche? No. Pues mis vecinos, les mando un saludo a mis vecinos que andan un poquito ruidosos con su tema de construcciones, para que ya le bajen, que no son horas, por favor. Los vecinos del Gabo, si ven el Gabo, le echanse, pobre Gabo, pues va llegando a trabajar y luego todavía le ponen ruido. Oye, y luego, y luego, lo que pasa muy seguido, no sé, allá en Cancún, que es igual en todas partes, ¿no? Es que los albañiles te ponen la música, pero ni siquiera es música que te gusta a ti, ¿no? Fíjate que hasta eso, yo soy amante de toda la música, no tengo ningún problema con ningún género, entonces, pues, no lo disfruto tampoco, porque sí la traen muy ruidosa, pero me es indiferente, vaya, no, no me molesta. Ok. Ok, mientras no esté tan fuerte, ¿no? A Leo también hace un poquito. Ah, mientras no esté tan fuerte, pero está bien, porque yo también, por ejemplo, yo cuando me baño, pongo mi música. Claro. Y la pongo a mi volumen, ¿no? Obviamente sin molestar a los vecinos ni nada, pero, pues, sí. ¿Qué música escuchas, mi Gabo? Uf, este, pues, mis dos géneros, o sea, lo que más escucho es reggaetón y escucho baladas en español. Escucho Alejandro Fernández. Órale, es romántico, el Gabo es romántico, ¿eh? Primero el románche y luego el perreo, oye. Sí, 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 no, 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 pero ya me imagino acá bañándose acá motolos, con unos sobredosis de ternura, ¿no, Gabo? Muy bien, está bien. Es bueno, es bueno, Alejandro Fernández. Oye, pero bueno, aquí con mi quedo Gabo está con los albañiles, pero acá, al menos de mi lado, luego pasa el del fierro viejo, el de los tamales oaxaqueños. No tarda en pasar. Basta la basura a las ocho de la noche y toca la campana de ida, de regreso, de ida, y cuando se despide el cabrón, o sea, imagínate nada más. Oye, sí, pero qué problema, pero. Fíjate que tú eres la única persona, mi querido Leo, que conozco que la basura pasa en la noche. Sí, es que ya estamos muy pegados al oriente de la Ciudad de México y pasan a esa hora. Lo que pasa es que, fíjate, yo no sabía esto, pero como dato curioso, no es deportivo, pero pues es un dato así. Aquí, bueno, deportivamente hay competencia entre los mismos basureros. Entonces, pasa el camión, pasa el del carrito y pasa estos de la camioneta que son como independientes. Entonces, pasa tres veces en la mañana, en la tarde y en la noche. No, bueno. ¿Y tú con quién la tiras? No, yo con la señora del carrito, es con quien la tiro, con ella, porque finalmente a ella le dan nada más dos calles, creo una cosa así, pues pasa temprano, me espera, no que la camioneta pasa hecha la raya, aparte de su escándalo, el camioneta también, o sea, pasa rapidísimo. Pero bueno, ya no pasa nada, pero ahorita ya no te lo empiezan, el del pan, ¿no? Ya sabes, con la canción de Tintán, el paneo con el pan, ¿no? Un clásico. Sí, claro, por supuesto, y también la señora de los tamales, ¿no? También esa pasa. Entonces, digo, respetable los trabajos que hacen cada quien. Claro, por supuesto. Luego sí estás grabando y... No, pero es una liviana, muchas veces no puedes salir por el pan o algo y que pasen afuera de tu casa, la verdad es una liviana, ¿eh? Sí, eso sí. Y hay que comprarles a medida de lo posible, por supuesto que hay que comprarles porque uno no se imagina cómo está ayudando uno a la economía, a la microeconomía, pues, de nuestra colonia, muchísimo, ¿eh? Pero bueno, muy bien, señores y señores, mi querido Gabo, tenemos mucho de qué platicar, mi hermano, mucho deporte. Es correcto. ¿Y con qué nos vamos a arrancar? Platícanos. Pues vamos a empezar, vamos a arrancar con la NFL. Vamos a arrancar con la NFL porque, pues, ya, evidentemente, ya empezó, ya van cuatro semanas que se han disputado. Ayer se disputó el Monday Night, perdón, entre los Chargers contra los Raiders, que los Raiders perdieron su primer partido de cuatro que han disputado, vaya. Perdieron, si no mal recuerdo, el marcador fue de 28-14 y se lo llevaron los Chargers, vaya. Entonces, este, de hecho, los Chargers, que es tu equipo rival, Maro, porque tú le vas a los Rams. Así es, así es, los dos comparten estadio. Así es, así es. Y, pues, bueno, van a ver otra noticia que salió con relación a la NFL, es que ahora los lunes van a haber playoffs, algo que nunca había pasado. Lo que se experimentó la temporada pasada de la NFL fue que hubiera playoffs en todo el fin de semana, que fuera el jueves, el viernes se descansó, sábado de playoffs y domingo de playoffs, el sábado que, sábado de NFL nunca había existido en toda la vida. Y, bueno, se la trataron de jugar, vaya, vieron que le salió producente, tanto económicamente como en nivel de afición, como en todos los ámbitos le salió producente el hacer un Saturday Night Football. Entonces, dijeron, pues, bueno, ahora nos vamos a echar el maratón. Vámonos desde el jueves, el viernes descansamos, sábado, domingo y lunes. Y van a probarlo. El partido que se va a jugar de playoffs el lunes va a ser de Wildcard, va a ser de esta, de este comodín, vaya, que se juega en las conferencias y vamos a ver cómo, cómo le sale a la NFL este, pues, este jueguito, ¿no? Yo creo que bien, ¿no? Lo ampliaron eso, mi querido Gabo, por cuestiones económicas, como tú bien dices, porque, pues, están probando igual cómo recuperan todo lo que dejaron de ganar el año pasado y el antepasado con la pandemia. Ahorita ya los estadios están hasta el megagorro, me decía la otra vez un compadre, oye, yo no entiendo los gringos y todavía hay pandemia y muchísimos no se vacunaron. Tú ves los estadios, pasan el paneo ahí, se ven hasta el gorro, todos juntos, sin cubrebocas, pero dices, bueno, pues, ahí está una muestra de que, de que ya se tiene que reactivar todo esto y, y yo creo que van a, hay mucho dinero que recuperar y la NFL es impresionante el dinero que genera, entonces, pues, qué bueno que lo intenten. Mira, la verdad es que hay muchos seguidores y yo creo que les van a pegar los playoffs en lunes. Sí, 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 hay muchos seguidores, a la gente le encanta que, o sea, cuando salió esta noticia que va a haber playoffs el lunes, los aficionados del fútbol americano estaban, sí, gracias, más fútbol, más días, a pesar de que me quites un partido del domingo, me estás dando uno el lunes, entonces, ya me estás dando el maratón para echarme. Y aparte lo ampliaron, ¿no? O sea, ahora el Super Bowl ya no va a ser el primer, este... El primer domingo. El primer domingo de febrero, creo que se va al tercero, ¿cómo va a estar? Ajá, va a ser el penúltimo. El penúltimo, fíjate. El penúltimo domingo de febrero, esto porque sí se alargó una semana más, en lugar de 16 semanas, ahora son 17. 17 semanas. Así es. Ya estamos listos para el fútbol y se está poniendo bueno, porque los Rams iban también invictos, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos quitaron el invicto. Siendo ahí pendiente de tu equipo, dije, hoy voy a llegar, vamos a hablar con Romano también de los Rams. Yo, hablando de mis patriotas, pues bueno, perdieron contra los bucaneros, pero el abrazo que se dio el head coach de los patriotas con Tom Brady fue a todo aficionado de los patriotas, se nos erizó la piel, se nos puso la piel de gallina y dijimos, qué bonito momento. Regresa, Brady, por favor, porque estamos en la ruina. Oye, y ahora tú no cambiaste a los bucaneros porque todos cambiaron a los bucaneros, ¿eh? No, no, no. Yo siempre, siempre fiel a los equipos. O sea, obviamente, pues, admiro a Brady y si en un Super Bowl llegan los bucaneros contra otro equipo, le voy a ir a los bucaneros por Tom Brady. Pero, por ejemplo, si llega a la final del Super Bowl, bucaneros contra patriotas, que creo que no se puede porque creo que pertenecen a la misma conferencia, si no mal recuerdo, pues le voy a ir a los patriotas porque fue el equipo que vi, que le empecé a ir, aunque el factor fue Brady, pero pues yo me tengo que quedar con el equipo. Ah, claro, claro. No solo era Brady. Exactamente. Así debe ser. Pero hay mucha gente que se iba con Brady, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchísima gente que ahora... Es como con Messi, es como con Cristiano, lo mismo. Exactamente. No son fieles al equipo, sino son fans del jugador. Exacto. Así es. Que es Vario. O sea, yo sí lo respeto. Claro, claro. Yo creo que está bien. Pues aquí en México pasó mucho con Cuauhtémoc, ¿no? Donde iba Cuauhtémoc Blanco, se iba para, no sé, de la América, se iba a burones, y así pasó por varios equipos y ya, ¿no? O sea, igual pasó de la misma manera. Oye, y le siguen yendo a la gubernatura de Morales. No, pero ahí ya no le vayan. Pero ahí ya no le vayan. Le sigo yendo al Cuauhtémoc, aunque sea gobernador, no importa, ¿no? No, no, no. Aunque como gobernador dicen que es pésimo, pero bueno, así está. En fin. Muy bien. Tristemente, tristemente. Eso ya son otras cosas, oye. Pues sí. Muy bien. Así es, así es. Y pues bueno, ahora cambiando un poquito de de deporte, justo el del Cuauhtémoc, vamos a hablar ahora de del fútbol, vamos a hablar primero de la Liga MX, porque han pasado unas semanas entre controversiales, entre raras, entre que han dado mucho de qué hablar, de que no de hablar. Uno de ellos, pues vamos a empezar, que fue el clásico nacional entre América y Chivas, que despiden a Víctor Manuel Bucetich de las Chivas, llega Michele Año a ser como director técnico interino, y las Chivas celebran el empate contra el América como si hubieran ganado la Liga, porque saben que el torneo que están teniendo las Chivas es, es este, es, vaya, para como lo vendieron, están mal, están pal perro. Hay que decirlo. Yo, o sea, no me corresponde decirlo porque yo le voy a Pumas y estamos peor, ¿no? Estamos estamos al fondo de la tabla y nos está yendo pésimo, pésimo, pero es la realidad, ¿no? Y es lo que se dice que las Chivas ahorita, de tanto hablar, ¿no? El problema es que hablan mucho y poco, pocas acciones hacen, poco representan en la cancha, y es por eso que existe esa escasez de no hacer bien las cosas. Claro, claro. Vamos a ver si se levantan para la temporada quinta, porque esta yo creo que ya estuvo cayendo. Pues, todavía tienen oportunidad de clasificarse, pero, pues, otro papelón que dio las Chivas fue en el clásico tapatío que se jugó el fin de semana pasado, contra el Atlas, que pierden 1-0, o sea, el Atlas después de, si no, si no me fallan los cálculos, siete juegos que el Atlas no ganaba ni empataba el clásico tapatío, siempre se lo llevaba a las Chivas, y después de muchos años, ahora Atlas logra ganar este clásico tapatío, se lo lleva 1-0, pero quien se lleva otra vez el papelón fueron las Chivas, porque cuando nota el gol de penal Atlas, pues luego, luego, el chicote Calderón se calienta, empuja al jugador que está celebrando, y se arma ahí todo el barullo, ¿no? Entre empujones, manotazos, hasta puñetazos hubieron expulsados de todo. Sí. Era bueno, pues era la emoción, mi tío Raúl, muy bien. No, entre sí, no, digo, al final de cuentas, te anotan un gol de penal, y te lo están anotando a los, a los primeros, que fueron 20, 25 minutos del partido, a mí, digo, a mí en lo personal, yo siempre he sido en contra de, de, de esa actitud antideportiva, yo sé que a veces sí se calientan las cosas, una dura entrada, está bien que te pares, reacciones, ¿qué te pasa? Pero que no pase de allá, un empujoncito, ok, pero no agarres, y solamente por, o querer hacer show, porque para mí ya fue hacer más show, porque ya te anotaron el gol, ya lo celebró, ya déjalo, que corra, que se vayan, y va, y mejor mentalízate con que, ok, me metieron el gol al 25 del primer tiempo, pues todavía puedo agarrar, eh, tengo 45 del segundo, me quedan 15 del, de más de 15 minutos, perdón, me quedan 20 minutos del primer tiempo, todavía puedo llegar, irme, irme al medio tiempo, al vestuario, me puedo ir con el marcador empatado, y agarrar y en el segundo tiempo ir con todo, ¿no? Pero no, desafortunadamente, la mentalidad de muchos jugadores mexicanos es mejor agarro, me caliento, me hago el crecido, que me expulsen, y, y quedo como el héroe por defender a mi equipo, en lugar de que me critiquen porque no metí el gol, porque defendí mal, eh, por cualquier otra cosa, ¿no? O sea, es evadir la responsabilidad que nos corresponde a cada uno, bueno, no a cada uno, pero a cada uno como jugador. Sí. Bueno, siempre el tema de las acciones antideportivas, ¿no? Que finalmente marcan el fútbol, no por lo, no por el buen partido, por el buen juego que se da en el terreno o en el campo, sino por este tipo de acciones que, híjole, no, son reprobables, yo así lo creo y así lo veo. Entonces, lástima que se dé mucho en, no solamente en México, eh, el fútbol argentino sí es muy achero, eh, muy achero, ahí sí, aguas, el italiano, hemos visto algunos ahorita hablando de fútbol italiano, que también ahí se dan con todo. Entonces, esto hay que irlo reduciendo poco a poco, que sería lo más benéfico para el mundo deportivo, ¿no? Una competitividad sana, una competitividad que vaya por el tema derecho, por el tema blanco, y pues, lástima que se calientan los ánimos en el, en la cancha de juego, pero así hay muchos, ¿eh? Eso ha sido siempre, yo me acuerdo mucho del Piojo Herrera, ¿cómo era? Oye, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo es? ¿Cómo sigue siendo? Le diste al clavo, Maro, le diste al clavo, de verdad. Exacto. Bueno, no sé, ahorita en estos tiempos, ¿quién sea como de ese tipo de carácter, Gabo? Fíjate, justo, justo me puse a pensar, me puse a pensar en eso, ¿quién será de ese carácter? Carlos Salcedo es uno de los que tienen mucho ese carácter de querer evadir responsabilidades y más, porque ahorita casi todo aficionado mexicano le tira a Carlos Salcedo porque ha mostrado un rendimiento muy malo, tanto a nivel selección como a nivel club. Carlos Salcedo es uno de esos jugadores que trata de refugiarse defendiendo el escudo tanto de la selección como la de su club que es Tigres, busca refugiarse en qué, me voy a los golpes o voy al empujón, busco la expulsión y ya está. Quedo como el héroe porque me expulsaron porque defendí y ya, y ya. Que se olviden de todo lo mal que dice en el partido. Lástima, lástima, esperemos que no, que no siga por esos malos pasos por el camino del mal. El camino que me sorprende cada día es este Raúl Jiménez, creo, es el de los, no manches, apenas creo que fue su primer juego ahí en los, en el Wolfgang, creo que se llama, algo así. Wolverhampton. Wolverhampton. Ahí es donde está, le dan el pase a, 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 a gol y lo hace de maravilla, ¿no? Después de mucho tiempo que estuvo fuera por el tema de la recuperación de su cabeza, que fue una lesión ahí y, guau, ¿no? Fantástico. Te enchina la piel al momento que le cantan su, su, su cántico, su porra, no sé cómo le queramos decir, y lees, o sea, te traducen lo que ellos dicen y, bueno, finalmente sí lo, lo quieren bastante. Pero ya llegó a tiras mexicanas, si no me equivoco, para juntarse ya en el concentrado de la selección mexicana. Es correcto, es correcto, este, Leo. Lo de Raúl Jiménez, ya, ya, ya había jugado unos tres partidos, cuatro partidos más o menos, había jugado más, pero entraba de cambio. Como titular habían sido cuatro partidos los que había disputado y ya en el, en este quinto partido es donde se lleva a dos jugadores del otro equipo a dos defensas y les encaja un golazo. Y eso fue lo que a nosotros, ese era el Raúl Jiménez y conocíamos previa la lesión que lo dejó fuera en la cancha de entre seis y ocho meses, que lo dejó fuera y ese fue el gol. Y de ahí el siguiente partido, pues no mete gol, pero hace dos asistencias y le vuelve a dar la victoria a los Wolves. Entonces, por eso Raúl Jiménez, como lo dice Leo, que le canta a la afición, lo quieren mucho porque es un jugador que ha entregado todo y no se ha dejado influenciar por la lana, no se ha dejado ir, este, o sea, él, o sea, él ha reflejado que siente los colores del Wolves. Obviamente, como cualquier mexicano que busca crecer y hacerse anotar todavía más en Europa, si le llego una oferta, pues claro que se va a ir, pero no es esos jugadores que se irían por la puerta de atrás dejándolos todos tirados, no, agarran con la camiseta en alto, gracias a afición, gracias Wolves por todo lo que me diste, porque si no es por ti, yo no llego a este equipo. Si las oportunidades que me diste, si no me fichas, yo no llego a un, voy a poner un ejemplo, a un Juventus, a un Real Madrid, por poner así nada más por decir equipos, ¿no? Pero sí. Muy bien, 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 Raúl, ahí va. El Chucky Lozano ahorita no ha dado nada que hablar, ¿verdad? Pues ha notado dos goles en lo que va de la temporada y ha notado aproximadamente unas, igual, dos goles, dos asistencias, pero eso lo ha hecho, creo que diez partidos, nueve, diez partidos que van de la temporada. No son malos números, la verdad no son malos números para el Chucky, pero pues todavía le falta porque, bueno, el Chucky que estábamos acostumbrados a ver al principio en el Napoli es diferente al que estamos viendo ahorita. Entonces yo creo que solo falta un poquito más de adaptación para el Chucky y yo creo que sí lo va, la va a romper ahí en Italia. Bueno, pues ahí está, esperemos que sí la rompa, porque también jugadorazo, jugadorazo lo que es el Chucky Lozano, pero bueno, eso hablando del fútbol o de los mexicanos en el extranjero, acá regresando a los temas de Miquio Gabo, ¿con qué seguimos? Pues ahora nos vamos, pues vámonos a Europa, ahora sí nos vamos a Europa, nos vamos a ir con el Barcelona. Ah, perfecto, ok, ¿qué nos tienes con el Barça? Porque anda medio decaído después de la salida de Messi. Después de la salida de Messi, pues fíjate que no fue tanto por la salida de Messi, fueron más por los temas que llevan arrastrando la directiva, lo que sucedió con Bartomeu, que dejó al equipo en la quiebra, que ya no había dinero, que gastaba muchísimo en fichaje, si vendía por dos pesos o no vendía y regalaba. Eso es lo que sucedió con la gestión de Bartomeu, sacan a Bartomeu, llega a la puerta y dice, bueno, tenemos que reestructurar todo esto que está sucediendo, ¿no? Messi se va y mucha gente no lo quiere asimilar, pero Messi se va porque al Barcelona no le alcanza el dinero para pagarle y Messi no se quiere rebajar el sueldo, al contrario, dice, pues págame más o manténme en mi sueldo. Como el Barcelona le dice, mira Messi, no te puedo pagar, es mucho dinero lo que cobras, necesito reducirte el salario, Messi no se lo quiere reducir y dice, pues ok, nos vemos, cuídate, nos renuevo y me voy gratis y se va en camino al equipo que está ahorita evidentemente que es el Paris Saint-Germain, ¿no? Ahí con Neymar y Mbappé, ese tridente que dicen que da miedo, pero en lo personal me da pena, ¿no? Me voy a traer aquí a... No te da pena, oye, fíjate que estaba viendo que Mbappé se, o sea, si iba a salir del club de París, entonces cuando se entera de que entra Messi, él dice, ah caray, como si yo no sabía y soy delantero, ¿no? ¿Por qué no me avisaron de que iba a entrar? Entonces es como que ya no le interesa tanto ir a otro club, sino como que ahora el interés de Mbappé es ese estar precisamente en el tridente, este, pues diabólico, como tú lo mencionas, que tú no estás tanto de acuerdo, ¿por qué? O sea, no, no sería tan bueno tener tres delanteros de este, de esta talla. No es que sea bueno o malo tener delanteros de esa talla, es que hay lucha de egos. Estás hablando de Messi, uno categorizado, uno de los mejores del mundo. Estás hablando de Neymar, que se fue del Barcelona porque era el segundón porque estaba Messi. Entonces Neymar se va al PSG a brillar. Obviamente Neymar es el que más cobra dentro de, dentro del PSG. Después, el segundo que más cobra es Mbappé, pero se entiende por los niveles de edad. Neymar es un poquito con más, tiene más experiencia, ha pasado por más clubes. Mbappé todavía con 21, 22 años. La está rompiendo, sí, pero no puede ser el mejor del equipo o categorizarte de esa forma, ¿no? Entonces, si ya de por sí había una pelea de dos egos que se llevaban bien hasta eso, llega Messi e incluso se pelean, o no se pelean, no, ahí exagero, no se pelean, pero hubo un video que me tocó ver, a ver si luego se los comparto para que los suban allá, es la página de Facebook y en Instagram como Real. Es un video en donde, en partido de Champions, normalmente quien sale de último en la fila de la presentación, cuando se encanta el himno de la Champions y todo, normalmente el último que sale es categorizado el mejor jugador de la plantilla. Caso cuando era el Real Madrid, el último en salir era de Cristiano Ronaldo. Caso Barcelona, el último en salir era Messi. Cuando el PSG quiere salir, se quedan Mbappé, Neymar y Messi en el túnel, que si arreglándose la espinillera, las calcetas, amarrándose las agujetas, ahí quién sabe qué estaban haciendo, no, o sea, haciéndose huelles, la neta, para ver quién se animaba a pasar primero, hasta que Mbappé dijo yo no caigo en estos juegos y sale Mbappé, y quedaban Neymar y Messi, y ya hasta que, ahí entre que había mucha presión, agarra Messi y dice pues ya pasó yo, y Neymar sale de último. Entonces, ahí ya quedó claro que pues Neymar es este, es vaya, el pilar, ¿no?, del PSG. Es que se ve en un tiro, ¿no?, y a ver quién. Oye, mi Gabo, me preocupa, estás en la calle ahí, veo que volteas de repente, ¿no?, y te sale un gañándil ahí. No, le digo, oye, saluda primero y luego más altas, ¿no? Oye, pero ¿cómo está la, los niveles de delincuencia ya? ¿Así es así, cómo es el tamaño? ¿O más o menos? Todo México, milito. Creo que nada más se salva Chichen Itza, ¿no? No, Mérida, es que en Mérida está muy tranquilo. Mérida, Mérida es, yo, yo porque, y te lo puedo decir y afirmar, yo tengo familia en Mérida, he estado, pues no voy a decir viviendo, pero luego me voy de vacaciones dos, tres meses, que son, que me la viva ya, pues ahí tengo a mi abuela, tengo a mis tíos que quiero muchísimo, y es muy tranquilo. A Mérida, así te la pongo, en Mérida digo, tampoco puedes darte el lujo de salir así, pero yo, por ejemplo, tengo un Oxxo en la esquina, puedo salir a las dos de la mañana, la verdad, me siento yo seguro de salir dos de la mañana, y puedo ir al Oxxo sin ningún problema y regresar a mi casa sano y salvo. Aquí en Cancún, no puedes ni salir a las doce del mediodía, porque de verdad, traes miedo, estás volteando atrás, estás muy ciscado. Yo he sido, yo digo, vamos, un poquito igual afuera, nada más hay que para compartirlo, yo he sido víctima de la inseguridad aquí, a mí me han bajado del carro a punta de pistola, a mí me han intentado asaltar, y digo intentado, porque por X o Y razón me avivo, y sé solucionar, o sea, sé reaccionar ante el momento. Normalmente siempre ha sido, esta camioneta en la que estoy ahorita, es la que ha sido mi salvadora siempre, me subo, me encierro, y a ver cómo me bajas, no hay forma, y ellos se dan por vencidos y me dejan ir. Sí me ha tocado, sí me ha tocado bastante, pero, pues no voy a decir, uno se acostumbra, pero, por eso es que estoy un poco, o sea, normalmente estoy a las vivas, ¿no? O sea, veo una persona pasando a mi izquierda, pues bueno, nada más así volteo, es el vecino, ya ahorita no tengo problemas, entonces nada más así como, como está allá, pero sí, los niveles aquí en Cancún están, están fuertes. Es que yo creo que la delincuencia es diferente, la de, la de Ciudad de México a la de acá. Pues sí, unas de Quintana Roo y otras de la Ciudad de México, ¿no? Aparte, no, me voy a atrever a decirlo, este, yo creo que aquí es más niveles de, de narcotráfico, y allá es más niveles de, de necesidad de trabajo, ¿no? Que te asaltan, te quitan celular, te quitan cadena, oro, lo que traigas. Aquí ya es más, un tema más profundo. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, allá está muy metido el tema, sí, de la, de la delincuencia organizada, tienes razón. Sí. Bueno, la verdad, ven a darte un tour. Ay, no sé. Acá, acá de este lado, hay de todo, mi gajo. Bueno, al menos de la zona oriente está lo que tú dices, ¿no? Todo el narcomenudeo y todo eso, pues sí. Está, tan solo vamos a Catepec, ¿no? Que ahí hasta metieron militares, o sea, yo cuando iba mucho allá, había zona, bueno, no zona militar, pero había patrullas militares junto con la Policía Federal y la Policía Municipal, oye. No, era una cosa tremenda, muy bella, muy hermosa, digo, no, no sabes, luces, luces rojas y azules por todos lados, pero, mira, eso, eso deberíamos de eliminarlo, ¿no? Finalmente, eso no, no hay que ni ponerlo en el tema de competencia donde hay más y donde hay menos, eso se tiene que erradicar y esperemos que así, ya, pero, mientras se sigue consumiendo todo. Ya está cambiando, ya está cambiando. Sí, claro, sí, ya, no, sí, claro, por supuesto. Ya está, ya está bajando, ya está bajando, ya, yo sí, yo sí siento ya la cuarta transformación. Oye, pero luego de fútbol, ¿a qué pasamos, mi gajo? Sí, ya te ves más canoso. Yo también veo más canoso. Es, 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 es lo padre, la neta, este, que con ustedes de pasamos un tema, pasamos a otro, que no tiene nada que ver con deportes. Está padre echar el cotorreo, la neta, igual para que la gente esté informada, al menos de aquí en este, en este bello Cancún, que sí es un paraíso y todo, sí lo es, pero pues también todo tiene lo suyo. Claro, claro, por supuesto. Pero si van con el jergi y no les pasa nada, ya, ya escucharon. Ustedes vénganse conmigo, que aquí, aquí se les, se les guarda, no pasa nada, se les cuida. Eso. Pues bueno, y ahora sí, ya seguimos con, con el tema de, de fútbol, y pues ahora las semifinales de, de la Nations League, porque ahorita ya viene la fecha FIFA, y se vienen estas semifinales que son muy esperadas, es un torneo que es la segunda vez que se hace, es de la, de, de la UEFA, de Europa, de la Confederación Europea, y pues normalmente los cuatro semifinalistas, que se le llaman los, los grandes cuatro, este, estos cuatro semifinalistas, esas cuatro selecciones, ya tienen su pase directo a las, a la ronda o a la fase de eliminación para el mundial, o sea, no a la fase de grupos del mundial, sino a la fase eliminatoria de cada grupo de la UEFA, también que arman, ¿no? Como nosotros que tenemos nuestro octagonal final, que ahorita vamos también a tocar ese tema. Pues bueno, eh, las semifinales van a ser, el día de mañana va a ser la primera a la una cuarenta y cinco hora centro de México, va a ser Italia contra España, o sea, un, un partido que, bueno, dos selecciones que hemos visto que se enfrentan millones de veces, y siempre son resultados disparejos, una Italia que viene de no perder, no conoce la derrota desde hace como cuarenta partidos, eh, viene de ser campeona de la Eurocopa también, hay que destacar eso, y España que viene como que cojeando un poquito, un poquito, y que está probando mucho joven, me está trayendo mucho joven a la selección para que agarren callo, entonces, aquí el favorito es Italia, ahí si le quieren también meter ahí en el tema de las apuestas, pues adelante, ¿no? Yo, aquí consejo, yo me voy con Italia, y la otra semifinal es Bélgica contra Francia, igual, dos elecciones potentes, para muchos la final anticipada, Francia actual campeona del mundo, que trae un equipazo, está en España, dice la palabra chetado, o sea, el equipo está a otro nivel, y Bélgica, que con jugadores jóvenes que también disputan muchos minutos, pero esos jugadores jóvenes tienen mejor nivel que muchos que actualmente son, o están en la edad de su prime, ¿no? Que están en la edad de hacer las cosas bien, entonces, Bélgica igual es otra selección que es buenísima, entonces, por eso dicen que esta es como una final anticipada entre Bélgica y Francia, yo creo que la va a ganar Bélgica, yo ahí sí no, 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 no creo que Francia, Francia está igual cogiendo un poquito, le eliminaron en octavos de final de la Euro, entonces yo me iría con una final Bélgica-Italia, yo le pregunto a ustedes, este, Maru y Leo, para ustedes, ¿cuál sería la final de esta Nations League? Híjole, pues yo creo que también, no sé, Francia, Francia con quien quieras, pero yo creo que Francia. Francia, y que se la lleve Francia, igual dices tú. Sí, ok. Yo me iría mucho con el tema de, o sea, potencias, así, del fútbol, puede ser la marea roja que ha jugado bien, no, puede ser una, este, hablando de España, me iría con España, yo creo que yo sí, pero como vi lo mencionas, Italia no han conocido la derrota y también vienen fuertes, entonces, entre esas dos, pudiese ser. Pues va, vamos a ver, ya platicaremos ahí de apostar, ¿eh? Hay una, hay una pendiente, oye, sí, mira, ¿qué me acabo de acordar? Ya vente para acá, para, para que la, para que la, digamos juntos, mi Gabo. Órale, mira, que te comparto, hoy me vacuné, segunda dosis ya. Ah, ya. Ya, segunda dosis, gracias a Dios. Oye, oye, ¿cuál te tocó? AstraZeneca. Ah, bueno, ya, pues, dicen que son de las buenas, con eso ya puedes viajar, vaya con los gringos y todo. Sí, 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 gracias a Dios, hoy ya segunda dosis, y pues, de momento, nos sentimos bien, vamos a ver mañana cómo reacciona, porque la primera sí se tumbó. Horrible. Sí, te tumbó. Horrible, horrible. Sí, 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 horrible. Fueron dos días de no poderme mover de la causa, vaya, el día que me vacunaron y el siguiente día que yo falté a trabajar, dije, no, no puedo, no me puedo ni mover. En serio, tanto así, oye, hay gente que le pegó muy cañón, ¿eh? Bueno, los millennials. Yo también soy millennial y no me pegó así, oye. No, pero es que tú ya eres millennial ya, ya, ya de salida, milito. Gabo, si es millennial, millennial. Gabo, Gabo no es millennial. ¿De qué año eres, Gabo? O sea, de los años 90. No, Gabo ya no es millennial, oye. Sí, yo, 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 bueno, estoy calladito y me estoy riendo porque ya sé que sí soy millennial. No, tú ya eres, este. Entendiendo. ¿Eres generación Z? No, yo todavía entro en la categoría del millennial. Sí, porque son 80, 80, 2000, ¿no? ¿No eran 80, 90? 80, creo, si no mal recuerdo es, o es que ya sabes que hay diferentes, ¿no? Según yo es 88 al 2000, 2001. Había una, había una gráfica que te mostraba hasta el 2000, 2001, que todavía era millennials, y a partir de allá, pum, centenials, o generación Z. Sí, sí, sí. Una cosa así. Bueno, por tantito, por tantito. Y tú das de cuenta que, que es como las, este, los horóscopos, cuando te dicen, eres, eres, este, cáncer con ascendente en tal, la ascendencia es centenial, mi querido Gabo, pero, pero eres, eres milagre. Oye, pero sí, viste, tienes razón cómo pasamos el deporte, ahora que estamos hablando de las vacunas. Sí. Para que venga ya el Gabo, o sea, ya está vacunado. Sí, ya estás vacunado, mi Gabo, ya nada más, tú tienes que esperar 20 días, a que amache bien la vacuna, y llegas a tiempo para el Día de Muertos. Uy, estaría, estaría bueno, ¿eh? Sí me gustaría. ¿Alguna vez has estado un Día de Muertos acá, en la Ciudad de México? Nunca he ido a la Ciudad de México en mi vida. ¿En serio? Ok. Solo una vez, que hice una escala en Ciudad de México, fui a León, Guanajuato, e hice una escala de regreso para Cancún, en Ciudad de México, y te lo juro que desde ese día quedé disgustado, porque me retrasaron mi vuelo, iba desvelado, iba hasta crudo, y no, o sea, yo estaba ya ahí, dije, no. Entonces, como me retrasaron mi vuelo, dije, no, o sea, para tráfico aéreo también, aquí en la Ciudad de México, no, ya basta. Claro. Qué mala onda, pues, como que si te hubieras sabido, te sales un rato ahí, a pasear. No, pero fíjate que hasta eso lo retrasaron, ¿qué? Como una hora, entonces. Ah, no, no había tiempo. No, te da tiempo de nada. No, no, pero la neta es que, por ejemplo, cuando te retrasas aquí en la Ciudad de México, unas cuatro horas, cinco horas, sí tienes oportunidad de irnos a una plaza cerca, hasta ir a comer, por ahí conocer. No, en algún otro estado es muy complicado, al menos los que yo he estado, ¿no? Por ejemplo, en el aeropuerto de Cancún, creo que fue, o Chetumal, no me acuerdo dónde hay un aeropuerto, que creo que es el de Cozumel, ¿no? Si no me equivoco, hay un aeropuerto. En Cancún. En Cancún, bueno. Estaba ahí, en ese aeropuerto, este, no, pero, ¿a dónde vas? O sea. Escaparte. No había, no había, y en Tijuana igual, o sea, por más, o sea, ahí estuve creo que dos, tres horas, y ¿a dónde vas? No había nada. O sea, sí salí, caminé como media hora, nada, o sea. Sí. ¿No? Y aquí sales y está una plaza luego, luego, ahí en cortito, ¿no? Y hay restaurantes, o sea, eso es una gran ventaja. Cuando te quedas ahí en algunos aeropuertos que hay como más urbe. Pero bueno. Ahí está, eso es independiente. Sí, oye, pero el deporte, el deporte, ¿qué onda? Bueno, fíjate que el deporte, luego lo hablamos en otro programa, oye. Nos vemos el próximo martes, nada no es cierto. Bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Fútbol europeo? Hasta ahí llega la información, mi querido Gabo. Así es, hasta ahí. Y ahora ya, último tema de fútbol, tenemos a la selección mexicana de fútbol, o como me gusta llamarle la decepción mexicana, que va a disputar este jueves contra Canadá, su partido de eliminatorias para el Mundial, el día 10 de octubre contra Honduras, y el día 13 de octubre contra el Salvador. O sea, todos esos han obligado a ganar la selección. Contra Canadá, la va a tener, la va a tener difícil, porque Canadá viene de demostrar muy buen nivel. Contra Honduras, en teoría, debería estar obligado a ganar, pero es que Honduras, cuando quiere, el problema de Honduras es que es, tienden a ser jugadores un poco salvajes en el campo, entonces, tienden a ser muchas faltas, tienden a ser muy sucios, tienen un juego muy sucio, ¿no? Entonces, contra Honduras, sí tienen obligado a ganar, pero pueden todavía sacar un empate. Y contra el Salvador, es que, ¿sabes qué? Estas tres selecciones, ya con la selección mexicana, ya no espero un gane, o sea, con un empate yo me siento satisfecho. Tanto así, tanto así. Oye, es que Canadá, el tema de Canadá, es como si, como si México juega con la selección de hockey y gana México, ¿no? Sí, el problema de Canadá es que ahorita tienen jugadorazos, ¿eh? Tienen uno que por ejemplo juega en el Bayern Múnich, que es Alfonso Davies, que es lateral izquierdo, es una promesa que todo el mundo quiere ahorita, pero no se quiere ir del Bayern, porque el Bayern fue el único que apostó por, este, por, porque era joven y todo. Entonces, Alfonso Davies tiene un delantero igual, del cual no me acuerdo ahorita su nombre, pero igual tiene un delantero que la está rompiendo igual, este, en la liga, ay, ¿qué liga era? Creo que la ucraniana, si no mal recuerdo, digo, también es una liga que tú digas, uy, competencia, ¿no? Pero, pero, este, si eres goleador en una liga, estás apuntado a ser pichiche a nivel de Europa. Claro. A que te lleves la bota de oro, ¿no? Entonces, tienen jugadores muy buenos Canadá, por eso todavía pueden dar la sorpresa. En teoría, como tú dices, Maro, la selección tiene que ganar los tres partidos sí o sí, porque la selección domina en la CONCACAF, pero con el nivel que vienen demostrando últimamente, a mí no me sorprende que empaten estos tres partidos, o que hasta pierdan uno de ellos. Híjole. Es que, contra Honduras, sí, llegan a dar sorpresas, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo que vinieron a jugar acá la Azteca, fui, yo dije, es partido seguro, ganó triunfo, etcétera, grito goles, quedaron empatados, oye. Sí. Y eso, apenas, y rescataron el empate, o sea, sí fue una cosa tremenda. Y, pues, bueno, contra Canadá, ¿cuántos partidos han jugado, mi querido Jerji, cuántos ha perdido México contra Canadá? ¿Tienes el dato? Ahorita no tengo el dato, pero el último partido que disputaron, que eso sí te lo puedo decir, México lo ganó 3-1. Ah, mira, buen augurio, pero como bien lo mencionas, ahorita con la nueva formación, quién sabe. Exacto. Sí, porque fue, creo que, fue con otro director técnico, el que se disputó ese partido antes del Tata Martino, que estaba Juan Carlos Osorio, si los cálculos no me están fallando, estaba Juan Carlos Osorio antes de la llegada del Tata, con Juan Carlos Osorio se le ganó a Canadá, y fue que antes de que Canadá tuviera buenos jugadores, que ya son potencias. Es como, Canadá ahorita es como un Estados Unidos también, o sea, la selección de Estados Unidos. Tienen jugadores promesas de 18, 19 años, que la están, pero rompiendo en Europa, caso Christian Pulisic con el Chelsea, caso Jude Bellingham con el perdón, se me fue tantito, caso Jude Bellingham también con el Borussia Dortmund, y así varios casos de jugadores que están, la están rompiendo en Europa, que son, que son estadounidenses, por eso Estados Unidos, a mí no me sorprendió, bueno, me sorprendió porque fue la selección B de Estados Unidos la que nos ganó la Copa Oro, cuando nosotros estamos llevando a nuestros mejores jugadores, nos estamos llevando a los jugadores europeos, solo no estaba Ochoa, que es el portero de la selección y todo, pero de ahí en fuera tienes nivel y pierdes contra Estados Unidos, la selección B de Estados Unidos, eso es lo deplorable, por eso cuando presenté esta parte dije la decepción mexicana, porque yo no veo que den una, y para el mundial, si todos queremos soñar con ese quinto partido, a este ritmo, ni lo soñemos, yo de fase, de fase grupos no pasamos, dependiendo del grupo que nos toque igual, no cuando salimos al sorteo. No, pues ya, ya nos decepcionaste, me quito gabo, ya. No, ya que se acabe el mundo, ya que se acabe el mundo, ya, ya. O sea, lo único que nos queda a los mexicanos. Ayer estaba a punto de acabarse, ¿eh? Sí, ¿qué tal, eh? Ayer. ¿Qué tal? No, yo estaba feliz, yo estaba contento. No, oye, tú como buen millennial, ¿qué hiciste sin Facebook y sin WhatsApp? No, yo estaba feliz de la vida, yo, o sea, no odio las redes sociales como tal, pero yo sí puedo estar sin mi WhatsApp tres horas y yo sería la persona más feliz, porque yo vaya a todo, casi todo mi trabajo es por WhatsApp, entonces la carga de mis horarios vibra y vibra y vibra y vibra y llamadas y llamadas y llamadas y. Entonces, este, a mí que el no, el que haya funcionado WhatsApp fue lo mejor que me pudo pasar, pues yo no tengo problema con Facebook, tampoco con Instagram, no, no soy mucho de usar las redes sociales, no, nada más las abro cuando tengo notificaciones y cuando quiero subir algo y así, yo soy muy tranquilo con mis redes, no soy mucho estarlas abriendo y checando y ahí vamos a ver si ya vio mi historia esta niña o este, no, la neta no, yo estaba feliz. De plano, pues qué bueno, ese es un buen síntoma, me quiero dar, o quiere decir que no, que no dependes de las redes, pero si hay mucha gente que en serio ayer sufrió, eh. Mi mamá, imagínate. Tu mamá, sí, en serio. Sí, le mando un saludo a mi mamá que me dijo, reseteé el módem, checa el módem, no hay internet, no sé qué, ya reinicié mi celular. No, yo sé, mamá, tranquila. Ay, oye. Un saludo a tu mamá, mi hombre. Sí, sí. Eso sí de reiniciar el celular yo lo hice porque dije, qué onda con esto, o sea, por qué no funciona. Pero por qué no checan otras cosas, Lito, a mí sí me extraña eso de que de que luego, luego, no hay face, no hay watts, y ya valió el internet, no, pues abres, no sé, otra cosa. Coincido contigo. Yo, por ejemplo, luego abrí el Safari, yo abrí el Safari y dije, pues sí hay internet. Exacto, yo hice lo mismo. Sí, no está mal el internet, entonces ya empieza a atar cabo así, sí, dije, se cayó, pues sí se cayó, ya vimos que hasta el Mark Zuckerberg, que es de los más ricos del mundo, pues no está exento a que los fierros fallen, ¿no? Claro. Exacto. No, bueno, yo no me metí, o sea, me metí a Google y se había, entonces me metí a las redes y no había, y luego me metí a TikTok y no había, o sea, como que medio funcionaba. Dije, posiblemente es mi red, lo reinicié, luego ya vi que no funcionaba y Google sí. Dije, a quién sabe, ya no me metí a investigar, me puedes hacer otras cosas. Y ya, hasta que después ya me enteré de que se cayó casi a nivel mundial, pues obviamente el sistema de las redes sociales. Oye, interesante que luego, luego bajó la bolsa, se vio reflejado y perdieron las acciones ahí del señor Zuckerberg, perdió 7 mil millones de dólares el día de ayer, pero para él es nada, pero estábamos hablando casi, casi de la fortuna de Donald Trump. Sí, de hecho, que en, que en las personas más, más este, vaya, de todas las personas millonarias, Mark Zuckerberg superaba a Bill Gates y Bill Gates lo superó por, por la caída, por el desplome de acciones que tuvo Zuckerberg. Sí, 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 nada más por esa diferencia de 7 mil. Diego, es todo el dinero del planeta. Ah, sí, claro. Por supuesto, cuando hablamos, cuando hablamos de eso para él, pues es como un cabello que sí le ha de haber dolido, por supuesto, pero pues un raspón y ya, ¿no? Pero, pero sí, por supuesto que le pegó, pero fíjate qué bonito que otra vez nos fuimos a otro tema. Por supuesto. ¿No? Qué padre. Qué padre, qué padre. Es precioso. A mí me encanta platicar con ustedes y estar aquí en Los Sobrevivientes. Soy, soy la persona más feliz. Por mí, yo vengo cada semana. Te digo que imagínate, imagínate que si estuviéramos con una copita. Uy, no, hombre. Si estuviéramos echando el tequila y de repente, y nos vamos a hablar de este vámonos, ¿eh? Y nos da las ocho de la mañana del día siguiente. Yo creo que sí. Ah, no, claro, porque aparte la musiquita y luego, oye, no, a ver, ponle, ponle Alejandro Fernández y que cante el grado. Por supuesto, ¿no? A lo más o también de paso, ¿no? Claro. Claro. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahí está. Pero los deportes, ¿qué? ¿Qué onda? En los deportes. Pues ya, nos quedan nada más tres, tres temitas más que vamos a abarcar de la forma más genérica posible, que uno de ellos es los playoffs de las grandes ligas. Ya comenzaron. Quiero destacar a Julio Urias, que llegó y empató la marca de Fernando el Toro Valenzuela. Vaya, empató la marca de llegar a 20, ser el pitcher abridor con 20 partidos ganados en las grandes ligas. Entonces, es de aplaudir lo que hizo Julio Urias con los Dodgers. Obviamente, los Dodgers clasificaron a playoffs y ahí se van a enfrentar a los Cardinals de San Luis, a los Cardinales de San Luis. Entre otros partidos, bueno, el más relevante es el de los Yankees contra los Red Sox, que es el famoso clásico de las grandes ligas, que juegan los Yankees contra los Boston Red Sox. Y, pues, bueno, esos son de los dos partidos que más hay que estar ahí pendientes porque, pues, bueno, en los Dodgers abre Julio Urias y tenemos el clásico de las grandes ligas. Ok. Bastantes buenos partidos. Sí, sí, sí. Y de ahí, pues, bueno, la NBA, que ya arrancó. Lo padre de ahorita del deporte, y te lo voy a decir, y te voy a decir, no solo padre para los que lo vemos, para lo que los disfrutamos, para los que vivimos del deporte, para los tipsters, estos famosos apostadores, esta es la temporada de sus vidas. O sea, este mes es el de la lana para ellos. ¿Por qué? Porque hay fútbol americano, hay fútbol soccer, bueno, fútbol soccer casi todo el tiempo hay, más o menos, ¿no? Pero normalmente estos de estos que se toman sus breaks, fútbol americano, fútbol soccer, hay básquetbol y tienen este, béisbol, los play-offs de béisbol. Entonces, pues, estos no, o sea, tienen para donde quieran, para lo que quieran también. Entonces, está interesante esto. Sí, hay gente que le mete fuerte, ¿verdad? Sí. Claro, claro. Y gente que le mete mucho. Yo tengo amigos que le meten fuerte a las apuestas. Sí. ¿Sí han ganado? O sea, ¿han ganado? Sí, tengo amigos que sí han ganado, tengo amigos que han perdido. Afortunadamente no conozco a ninguno que haya tenido que llegar al riesgo o a la enfermedad, porque es una enfermedad, es la ludopatía, ¿no? No han llegado a ese grado de ludopatés de tener que empeñar o de tener que dar escrituras o de tener que dar algo a cambio de dinero o a cambio de apostar. Eso sí, no me ha tocado ver casos así. No sé si lo hagan, al menos a mí no me ha constado verlo, pero está cañón. Yo sí tengo amigos que han apostado, y yo lo digo sin pelos en la lengua, la neta, han apostado hasta 10, 20 mil pesos. No, pues está cañón. Bueno, ya son apuestas, pues un poquito más fuertes, ¿no? Sí. No es lo mismo apostar una botella de tequila que eso, ¿no? Bueno, también depende el tequila, oye. Que 20 mil pesos. No, pero la que le pongas no le llegan los 20 mil. Ah, bueno, hay unas que sí, la botella más cara de tequila creo que está en 250 mil pesos, una cosa así. Ah, carajo. Yo, yo, yo al menos yo no tomaría ese tequila, la neta. No, bueno, ahí lo que importa más es la botella, porque ya sabes que le meten incrustaciones de diamante, y no sé, y el tequila reserva de 1,550 años antes de Cristo. No, bueno, una cosa tremenda. Y ya te lo vende con eso, y ya, 250 mil pesos. Pero sí está tremendo, la verdad es que eso, como bien lo menciona mi querido Gabo, sí es un tema de enfermedad ya cuando no lo controlan, ¿eh? No, claro, pues es una adicción, una adicción tan fuerte como las drogas, como el alcohol, como el cigarro, y si es una enfermedad que se tiene que tratar. Pues muy bueno. Ah, pues ahí está el juego del calamar, oye, la serie del juego del calamar, meten a uno de ahí que es apostador, y por eso está ahí dentro, no sé si ya la vieron. Yo no. Yo ya la vi. Pero no, les fue, les saca al pobre Gabo. No, ya me hicieron la mala jugada. No digas quién es, no digas quién es el que gana, no digas quién es el que gana el juego. Ya me dijeron todo, ni siquiera he visto ni el primer capítulo, ni siquiera he abierto Netflix, y te juro que ya me espudraron todo, ya. Es horrible, porque todavía yo con toda la confianza le digo, le digo a una amiga con la que estaba hablando, le digo, oye, yo no he visto el juego del calamar, la voy a empezar a ver mañana que me desocupe, que ya es un poco libre, que ya terminé parciales, que ya todo. Ay, mira, me manda foto. Este es el que, este es el que maneja el calamar, este es el que gana, a este lo matan por la hija de no sé quién. Y así de, gracias. No, no, pues ya. Ya le hubieras bloqueado, oye, ya. No se la bloqueé. Bueno, tú, tú, tú ve el amigabo y ya me dices qué te parece. A mí me parece una entretenida, pero así como mucha gente, que buenísima. No, no, no. Mi punto de vista no, y el final muy chafa, para mi punto de vista, porque pues, obviamente ya te están dejando todo abierto para una segunda temporada, y en mi experiencia, las segundas temporadas son pésimas, es muy raro, que digas, puta, esta, esta la armó, son malísimas, ya, ya, ya no le sale, pues, entonces. No, hasta, de esta, estoy completamente acuerdo contigo, yo creo que ya, o sea, qué más se puede tener, ¿no? Yo creo que ahí sí ya no. No, no, pues sí. Pero hay unas, hay unas temporadas que son muy buenas, o sea, ahí está Breaking Bad, que es buena, o sea, tiene diferentes temporadas. Breaking Bad. La Casa de Papel. La Casa de Papel. No, me gustó, me gustó la uno, y las demás ya no. No, yo te voy a decir algo. Primera y segunda, después de la segunda, ya fue choro, ya fue, ya fue tu moncho, yo coincido contigo, pero yo hubiera dejado primera, segunda temporada, y ya de ahí no le muevo ni, no le muevo más, ni hago más, ni nada. No, y ahorita, por ejemplo, en esta última temporada, lo que pasó fue que ya se quedó pendiente para unas, un volumen dos, una cosa así. Sí, y dividieron la segunda temporada. Sí, o sea, no, la sexta ya sería, ¿no? O sea, porque estaba la quinta, y ya la vi, sí me gustó. Pero te voy a llamar la linda. De Breaking Bad, mi querido Lito, te voy a decir, Breaking Bad va con una secuencia, y no, y no hay desenlace hasta el final, o sea, no, 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 no hacen más de cuenta la historia, la escriben, y luego ya que acaba, se inventan otra cosa, ¿no? Ahí lo que hicieron fue hacer un, un este, ¿cómo le llaman cuando hacen el, el, la historia hacia atrás? Tiene un nombre en inglés, pero bueno, ya hacen la historia de esto. No, 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 pero bueno, hacen la historia de este, pero ahora del, del abogado, que ya no tiene que ver, que ya no tiene que ver con, con la de Breaking Bad, ¿no? Ajá, sí, sí. Breaking Bad es, güey, es extraordinario, yo la recomiendo, pero toda, toda es buenísima. Que a mí ya no me gustó, por ejemplo, la de, la que mencionas, o sea, de, mejor háblale a Saúl. Ah, la de Cold Soul, sí. Mejor me gustó la historia del, ¿qué era el guarura? El peloncillo, ¿este cómo se llamaba? Nick, ¿cómo se llamaba? El mecenas, le dicen al mecenas. El te sientas bien. El Gabo, acomódate bien, porque te veo. No, el pobre de Gabo, ¿cómo lo ves? Oye, la verdad es que están padres, hay muchas, muchas series que sí están buenas, que la neta sí, sí, o sea, dos, tres temporadas pasan. La que nunca vean es la de Once Upon a Time, que esa sí es como para niños o no sé, esta nunca la vean. Esa no sé de qué es. Es de los cuentos de Disney, pero en versión, este, como, este, ¿cómo se le dice? Ay, ¿cómo se dice cuando los llevan a la realidad? Ah, ya, en live action. Live action, ajá. Live action, exactamente, pero están todos personajes, desde Cenicienta, la bella, la bestia. Pero no es de Disney. Todos, 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 pero, o sea, y el tema, ¿sabes qué? Es que son como, no sé cuántas temporadas, 20 cada temporada. No, no, oye, pero no es de Disney. No, 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 o sea, al principio vi como lo primero, la primera temporada, pero yo dije, ya acabó, no, ya cuando vi, no, dura, 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 y dura, y dura, y dura, 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 hasta que dura, dura, oye, ¿sabes cuál noven que es pésima? La de cien días, cien días para enamorarse, o esa calada de, ah, sí, ya, donde sale Pelón Gomis. Ese. Me obligaron a verla. Ese es el mejor actor de todos los que salen ahí, no, es para que te des un quemón. Sí. No, mal. Pero es el que sería o es película. Pésima, no, una serie igual, que son como seis temporadas, y es malos actores, este, mala historia, no, 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 lo peor que puede haber en Netflix, y aparte me extraña que haya funcionado. Oye, a Miquel, Gabo, ¿a ti te gusta la de gol con Kuno Becker? ¿La película de gol? Ajá. Sí, claro. A nosotros no, ay, necesito. A mí no me gustó para nada, oye, se me hizo como muy, pues no, no, no se me hizo buena, digo, sí, entretenida, así como que, ah, chido, sí, está bien, pero pues no, el Kuno ahí como que le falló, ¿no? Aunque se, se codió con grandes jugadores, ¿eh? Sí, 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 ahorita salió el, el, el famoso, lo voy a expresar de esa forma porque no encuentro el sinónimo, el famoso MAME, porque ahorita un Santiago Núñez llegó al Newcastle. Entonces, como en la película de gol, Santiago Núñez llegó y, entonces, salía ahorita ese, ese trend ahorita que salió de Santos, de hecho el jugador es mexicano también. Ok, y es como el trend del MAME ahorita. Sí, que ah, como en la película de Goya ya llegó Santiago Núñez al Newcastle y ya no falta verlo en el Real Madrid Oye, pero no cambies el tema, Gabo estamos hablando de Netflix ¿Por qué te sales? Error mío, total No te salgas de la escaleta, mi hermano está en la escaleta oye, nada más para cerrar lo de Netflix entonces ya viste la de mil días ¿O de 100 días esa jalada? Sí, 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 me obligaron a verla ¿Pero te obligó quién? Ah, la ex No, y por eso terminaron Y mira Oye, oye, ¿se dieron 100 días? Sí, nos dimos 100 días Oye, y también me acuerdo cuando mi querido Gabo decía no, es que yo no puedo decir ni ver este tipo de cosas de mujeres No, por eso te decimos, mi Gabo tú ve lo que se te ponga enfrente con todo el respeto, ¿no? A quien tengas a tu lado ¿No? Pues atravesó Oye, entonces entonces el Gabo está soltero para todas las chicas que nos ven la reflexión Gabo está soltero y busca novia Mira, joven Más o menos Si sale chido pero así que digas ¡Uy, estoy buscando! No, no, pero ¿qué tal? A ver, tú no sabes tú no sabes si el amor de tu vida puede salir de aquí de los sobrevivientes Claro Puede ser ¿Por qué crees que tanto estoy volteando? No es por la inseguridad Muy bien Está bueno Oye, ¿y tenemos algo de deporte o ya no? Ya, tenemos un último tema que este les va a llamar que es el de Canelo contra Caleb Plant cómo se calentaron las cosas en la rueda de prensa Eso se me hizo igual un show A mí, para mí fue show Ah, claro Mira, ahí te va Hay dos versiones Una sí Totalmente show Totalmente vendido ¿Por qué? Porque en el momento en el que ellos se encaran o sea, básicamente ya están así face to face Nunca están solos Siempre traen a sus guaruras managers, etc. atrás para evitar conflictos Y obviamente el hecho de que haya pasado eso tiene mucho que ver con que sí puede haber sido falso Ahora la gente solo entró en contexto con lo que dijo el Canelo porque él dijo No, solo porque ofendió a mi mamá me calenté Pero hubo detrás o sea, en toda la rueda de prensa yo dije Algo tiene que haber para que el Canelo de verdad se haya enchilado Y Caleb Plant no, o sea Yo, yo si hubiera sido el Canelo yo también le suelto un trancazo al brother porque a Canelo le empezó a decir que era narcotraficante por ser mexicano Ok Entonces Canelo lo que dijo fue o sea, a mí me puede tirar y decirme lo que sea pero cuando me llamó hijo de tu madre ahí sí me calenté Obviamente se lo dijo en inglés ¿No? Ahí fue cuando el Canelo dice no, a mi mamá ni la menciones Pero yo creo que Eso yo creo que todos los mexicanos no se pueden mentir con nuestra jefa Claro No, no, no Eso sí, nunca, nunca, nunca Eso sí, nunca Uno te puede decir ¿Sabes qué, Gabo? El primer es un pendejo Eres lo que quieras Lo que quieras Lo que quieras Pero sí que se metan con la mamá Eso sí, calienta Sí Y es correcto Y yo creo que ya había arrastrado esta parte de vaya, de todo lo que ya le había tirado Caldeplan de todo lo que ya le había dicho al Canelo Yo creo que vaya entró en un cúmulo de sentimiento de todo y vaya prendió la velita la cereza del pastel pues toma ahora sí hijo de tu madre y vámonos ¿No? Y ahí fue ya que se calentaron las cosas ¿Pero estás de acuerdo que no le soltó bien el trancaso? Porque como que le da una cachetada y sí se ve un izquierdazo pero no le da digo boxeador el Canelo si le quiere pegar lo prende de la mandíbula ¿Estás de acuerdo o no? Sí Sí estoy de acuerdo contigo obviamente no lo hacen porque igual pueden ser castigados por el Consejo Mundial entonces es algo que no les conviene yo creo que pueden estar o sea pueden estar con 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 vaya pueden estar calientes en el momento con con toda la adrenalina encima pero todavía tienen un poco de cabeza como para decir no la voy a cajetear entonces yo creo que ahí es donde se avivan un poco y y quieren lanzar y ahí te va ahí van otra vez con las dos versiones tanto puede haber sido falso porque justo como tú lo dices Maru le puede haber soltado un puñetazo pues es boxeador sabe pegar pero aparte pero aparte déjame decirte que lo estoy haciendo en instinto o sea cuando tú boxeas cuando tú pegas cuando tú tú no la piensas tú agarras y volteas con el fregadazo no de hecho de hecho fíjate ahorita que me ha tocado estar más apegado al box es piensas mucho dentro del dentro del ring bueno los boxeadores he entrevistado a muchos boxeadores en estos días y ellos me dicen no de verdad no lanzamos a lo güey o sea de verdad nos defendemos o sea ellos dicen no de verdad nos defendemos y escuchamos a nuestro manager que si un volado uppercut bloquea no sé qué lo que les grite lo hacen entonces están muy concentrados dentro del ring por eso no es un deporte que están hay momentos en los que si agarran y se pegan como venga obviamente porque ya ahora merita la situación pero hay otras ocasiones en las que si si es mucho de analizar en el momento entonces otra vez entrando en contexto todo lo que hicieron allá fue con la mano extendida como si yo soltara una bufetada entonces por un lado que es el que tú dices si fue vendido porque si no entras con el puño cerrado si de verdad estás caliente entras con el puño cerrado y te rompo el hocico por andar de bocón o la otra es meto mano meto palma de mano meto como cachetada con fuerza obviamente con el motivo de que no me veten que no me castiguen pero pues el consejo mundial le valió dijo ah calentamos las cosas entonces yo creo que si aluda que tanto pudo haber estado vendido o vendida esas acciones que pasaron en la pelea como pudo no haberlo sido yo me incluyo más contigo Maro de que si estuvo estuvo vendido no sé leo que opina o que postura toma con lo que vio pues mira yo la verdad dentro de lo que acaban de mencionar estoy de acuerdo con ustedes yo creo que si fue vendido al principio si me dejé llevar por el video me dejé llevar por el tema de la reacción que hubo en ese pequeño conato de discusión pero ya después analizando el video si mira uno no le soltó bien el trancazo dos como que hasta él se detuvo o sea el primer trancazo que le da es el que le abre pero aquí yo creo que lo que ayudó bastante a que tuviera esta lesión o esta herida fueron los lentes de este plan entonces fue como el tema de eso fue lo que le abrió y el otro golpe que iba directo a la mandíbula como dice Maro abrió la mano entonces ahí yo siento que si fue más show pero aparte ni fue cachetado ni todo porque como dice Gabo si quieres pegar inclusive con la mano abierta pegas como que como que digo no quiero menospreciar a los luchadores pero tipo luchador como que como que hago la finta no te doy fuerte exacto oye y además también en ese momento no sé si usted dio la nota pero subieron las apuestas luego luego o sea se empezó a mover claro la expectativa oye se va a poner buena el canelo se calentó porque se metió con su jefecita híjole esa es la expectativa finalmente que se quiere lograr y creo que creo que de todos va a estar bueno y mira ahí vamos a estar por lo pronto nosotros tres y creo que de las dos personas que nos están viendo esas otras dos igual lo van a ver exacto oye pues son son varias la verdad es que saludamos a toda la gente mandamos saludos a Ani analiza me dice hola chicos linda noche gracias me queda yazmín fajardo el ide luque buenas noches yazmín dice buenas noches gabo leonardo verónica campos grandizo programa para hoy que personajeazo y gran saludo para los tres buenas aquí este cuate que puso superviviente nick puso buenas buenas mi querido leo y se están hablando de a qué ahora pasan las feministas ahí no entendí este este perfil se me hace medio medio falso no lo sé alguien está detrás de ese perfil pero bueno pili dice saludos que disfruten la charla gracias este por acá dice yazmín no sé nada de deportes pero con ustedes me divierto mucho gracias y pues bueno guille dice hola muy buenas buenas noches a todos guille garcía dice pierda o gane le voy a la américa guille es americanista pero de hueso colorado cañón eh carmen también soy americanista caray ok perfecto ahí está carmen barrera hola buenas noches saludos chicos gracias mi querida carmen un abrazo hasta ya está hermosillo este y de este lado dice guille el canelo mmm mmm tan guapo él dice es que es que es que le gusta a todos bueno pues ahí está ya guille garcía al final puso buenas noches ya me voy bueno ya casi ya 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 es el cue de valle ya ya para despedirnos y ya corte sí 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 por supuesto por supuesto pero bueno pero te fijas te fijas que realmente nos ven mujeres sí claro por supuesto benditos el gabo tiene jale yo te dije tú mete al gabo porque el gabo jala mira ya escribió claudia claudia sánchez hola salud bueno te digo a mí está la clave la clave también jala jala mujeres el buen gabo hay que juntarnos más con él oye no manches yo ya no jalo nadie hacemos este programa en vivo presencial sin problemas eso ahora le va bueno oye pues entonces por lo pronto ya para cerrar el tema sí vamos a ver la pelea del canelo y espero que sea buena pelea que de verdad serén que no que no quede todo en expectativa no es correcto esperemos que sí y que no sea otro bulto de los que dicen que es que no lo es que al de plant no pinta ser ser un bulto yo creo que sí le va a dar pelea al canelo pero pues vamos a ver en noviembre va a ser la pelea yo espero que me alcance para por lo menos echarme una segunda chela oye no que las otras no más fue todos veamos eso y acá y qué ya acabó de verdad y no en fin son cosas así tremendas vamos canelo tienes a un gran país detrás de ti y van a pelear allá en el FGM en Las Vegas en Las Vegas en Las Vegas sí bueno estar ahí bueno pues ahí está muy bien pues me hago muchas gracias hermano me da gusto verte ojalá que acabes con la monserga de tus vecinos no ya hace rato que volteé así como que a ver sí muy muy al fondo que estuve así viendo ya vi que se fueron llegó la patrulla y ya le dijo a los vecinos sí qué bueno que hacen caso acá nada más pasa ni tocan la sirena y ni los no pero porque me mandó mensaje mi mamá por eso uno hubo un momento en el que me fui tantito de la transmisión porque me marcó mi mamá y le colgué y le dije así como de mamá recuerda que estoy en vivo veme este y me dijo me dijo ya le marqué a la patrulla ahorita vienen y llegó 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 como en 20 minutos no ven a pensar que llegó en 3 y eso que no a la vuelta pero como unos 5 o 6 minutos de su casa está está la policía municipal entonces pues llegaron y sí le llamaron la atención a los vecinos de que sabes que papá sí son las 8 de la noche si no es tan tarde pero no son horas de estar vaya haciendo ruido puedes trabajar está bien pero que trabajen en lo que no en lo que no hace ruido porque hay vecinos porque hay gente que sí ya duerme en esta hora digo hay gente en mi caso no es creo que el de ustedes tampoco pero sí 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 pero igual alguien que se levante a chambear a las 4 o 5 de la mañana y sí claro ya está dormido sí exacto exacto por supuesto muy bien me da gusto verte hermanito que Dios te bendiga igualmente Maro Leo muchísimas gracias por un programa más ya espero verlos pronto con más información gracias también a una radio a los sobrevivientes porque sin ellos no estamos aquí nosotros cotorreando que los sobrevivientes son ustedes así que no no estaríamos aquí cotorreando y ya saben que aquí no es solo deporte ya hablamos aquí de todo eso es lo bonito eso es lo bonito deportes deportes con todo le vamos a poner deportes con todo deportes y más también deportes y más sí 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 no se pierda el Gabo hablando del deporte y de política por qué no claro debe ser de todo un poco perfecto me da gusto hermanito mi querido Lito mañana tenemos oye Gabo mañana vienos porque mañana va a estar una psicóloga muy buena para que por ahí te revise a ver cómo andamos del chique los tres sí 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 me parece apuntado ahí me voy a meter a las 8 de la noche 8 de la noche perfecto ahí nos vamos a ver 8 de la noche los veo en Facebook bueno ahí ya nos adelantó mi querido Omar mañana tenemos a mi querido que retoma el proyecto precisamente de los sobrevivientes acá en una radio ella ya había estado con nosotros en el formato de radio ahora regresa en este nuevo formato lo cual a nosotros nos da muchísimo gusto y gracias gracias Maro gracias a todos tengan excelente noche duerman bonito hasta mañana hasta mañana bye bye